Pero, en realidad no lo es. Quiero saber, con emoción, ya me sueño, quiero ver, mi corazón, quiere ya saber, no sé qué es, lo que suena, esperaré, que vendrá, quiero saber, a mí, viene a mí. Es un murmullo que me avisa, no lo puedo ignorar, sutil sonido que distante llama, no lo cambiaré por alguien que me ofrece un firme hogar, con sueños tan hermosos vibra mi alma, ¿qué será? quiero saber, ¿qué será? quiero saber, con emoción. Vivo abajo, quiero ver, mi corazón, no lo puede ver, no sé por qué, más allá mi sueño está, ¿qué será? quiero saber, ya mi sueño quiero ver. Es que firme debo ser, como el ritmo del tambor, es mi vida cocoú, y no mi sueño conocer. Que otra señal me dirá el camino, que será quien os ha... ¡Eh! 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 ¡Eh!